CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a nuestro noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. En noticia internacional, los directores ejecutivos de Google, Microsoft, OpenAI y Antropic de Alphabet se reunirán con la vicepresidenta Kamala Harris y altos funcionarios de la administración para hablar sobre inteligencia artificial, dijo un funcionario de la Casa Blanca. La invitación a los directores ejecutivos señaló la expectativa del presidente Joe Biden de que las empresas como la suya deben asegurarse de que sus productos sean seguros antes de ponerlos a disposición del público. Las preocupaciones sobre la tecnología de inteligencia artificial de rápido crecimiento incluyen violaciones de privacidad, prejuicios y preocupaciones de que podría proliferar estafas e información errónea. En abril, Biden dijo que queda por ver si la inteligencia artificial es peligrosa, pero subrayó que las empresas de tecnología tenían la responsabilidad de garantizar que sus productos fueran seguros. Las redes sociales ya habían ilustrado el daño que pueden causar las tecnologías poderosas sin las garantías adecuadas. La administración también ha estado buscando comentarios públicos sobre las medidas de rendición de cuentas propuestas para los sistemas de inteligencia artificial, a medida que aumentan las preocupaciones sobre su impacto en la seguridad nacional y la educación. El lunes, los diputados del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca y la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca escribieron en una publicación de blog sobre cómo la tecnología puede representar un riesgo grave para los trabajadores. A la reunión del jueves asistirán el jefe de gabinete de Biden, Jeff Sienes, el subjefe de gabinete, Bruce Reed, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, la directora del Consejo Económico Nacional, Lael Brainard, y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, entre otros, dijo el funcionario de la Casa Blanca que no quiso ser nombrado. Las empresas no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Chat GPT, un programa de inteligencia artificial que recientemente atrajo la atención del público por su capacidad para escribir respuestas rápidamente a una amplia gama de consultas, en particular ha atraído la atención de los legisladores estadounidenses, ya que se ha convertido en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento en la historia con más de 100 millones de usuarios activos mensuales. Creo que debemos ser cautelosos con la inteligencia artificial, y creo que debería haber cierta supervisión del gobierno porque es un peligro para el público, dijo el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, el mes pasado en una entrevista televisiva. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.